Bajo Si empieza a grabar y luego lo corto, ya está Madre mía, chico, cojo mi clímax Me abrocho las airmacks Es broma, son hay que se ve y se ve que por mi gente ya tus obras Me como tus obras Y también me como tu puta sobra asada Claramente en tu cara impactada Hacemos barbacoa y tu peña no está invitada Madre mía, chico, mis métricas son perfectas Porque siente que con suero por tus venas ya se inyecta Dime de qué cabeza vienes y dime de qué cabezas con ella protestas Madre mía, cuando muevo las manos enfoco cámara En el final de mi carcasa Pero siempre pasa que este sobrepasa y os dispara como un caza estando en gaza Madre, chico, se me mueven las piernas Pero ahora no es momento de ponerse las cosas tiernas Os rebano el cuello y os tiro por la cisterna Porque en verdad soy sirenas Sirenas de policía me perseguían por la calle Esos raperos no saben que algún día yo falle Pero como estalle Esa bomba no se puede proclamar Porque mi estilo no se vende ni en la rave Sirenas de policía me perseguían por la calle Sirenas de policía me perseguían por la calle